Buenos días amigos, hoy vamos a hacer una receta para desayunar. Vamos a hacer panquecas. Para ello vamos a necesitar 11 cucharadas de azúcar, lo que es igual a 200 gramos de azúcar. Vamos a usar 15 cucharadas de harina de trigo o 400 gramos. Vamos a usar 2 cucharadas de aceite, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 1 huevo, 1 cucharada de leche y una pizquita de sal, lo que es de nuestras manos. Entonces lo primero que vamos a hacer, para hacerlo más rápido, vamos a batir con la ayuda de un batidor 400 ml de agua. A esto le vamos a poner la media, una tapita, que viene siendo una cucharita, una cucharada de vainilla. Vamos a colocar las 2 cucharadas, aquí tenemos una cucharilla de aceite. Una, y dos. Y dos. Vamos a poner la cucharada de aceite. Sí mamá. Vamos a partir el huevo, antes, lo vamos a echar directamente, para evitar de que esté malo el huevo, entonces se nos vaya a dañar toda la mezcla. Esa vocecita que escuchas es mi hijo, que está tranquilo, es una bendición. Mami, ¿qué mamá? Ya va Roswell. Le vamos a echar la pizquita de sal. Que dé модicación. No. Que déxis no.